Reseña de Bad and Crazy, un drama policíaco salvaje y violento, sorprendentemente cargado de sentimentalismo. Corrupción a raudales en esta serie cargada de adrenalina pero sorprendentemente sensible, que no deja indiferente a nadie. Bad and Crazy es una serie de televisión surcoreana. Dirigida por Juseon Dónico producida por Studio Dragon y Mink Entertainment. Cuenta con Le Dombok, W.I.A. Hon, An Hyeon y Cha Ak Jeon en los papeles principales. Esta serie original de IQYI narra la historia de un detective competente pero corrupto cuya vida se ve sumida en el caos por culpa de una misteriosa entidad que busca justicia. Se estrenó en TV en IQYI el 17 de diciembre de 2021 y se emitió todos los viernes y sábados a las 22.40 KST hasta el 28 de enero de 2022. Bad and Crazy comienza con la presentación de Riu So-Jol, un policía anticorrupción en busca de ascensos, interpretado por Le Dombok, que está dispuesto a dejar de lado toda rectitud moral en su búsqueda del poder. Las cosas empiezan a torcerse para él cuando se despierta y encuentra su coche destrozado, antes de recibir una paliza continua sin recordar ni tener pruebas de quien podría ser el culpable. Con el tiempo, So-Jol, con la ayuda de un psiquiatra desconcertado, une las piezas y se da cuenta de que sufre un trastorno de doble personalidad. El delincuente que le ha estado aterrorizando es, de hecho, él mismo. O, más bien, es su alter ego K, con casco de moto, la otra mitad justa, pero loca, de So-Jol, interpretada a la perfección por Wah-Jol, antiguo alumno de Square Game. Esencialmente, es una historia de dos caras de la misma persona, como sugiere sutilmente el nombre de la serie. Por otro lado, O-Kyong-Tai, Cha-Ak-Jol, es el policía novato dedicado a la justicia. En los primeros episodios, descubra un complicado caso de asesinato de una niña que se encuentra por la calle. El caso de asesinato conduce de nuevo a un político corrupto, que en última instancia añade una capa crucial a la historia que se entrelaza con todo lo demás. Aunque al principio puede parecer un poco desechable, su posterior reivindicación le hará dar puñetazos al aire de alivio. A medida que avanza la historia, sentimos más empatía por So-Jol. Su-Jol es el miembro de su familia inmediata con más éxito profesional, sin darse cuenta, se siente presionado para mantenerlos. Con su madre enferma y su despistado hermano al frente de la pizzería familiar, las motivaciones de So-Jol y su aparente desprecio por todos los que le rodean empiezan a tener un poco más de sentido. Y si ahora crees que es difícil no querer a So-Jol y a K, conocer su más que devastadora educación, después de que su personalidad dual llame la atención en la oficina y le envíen a ver a un cuestionable profesional de la salud mental, te hará quererle, a la vez que le involucra personalmente en el caso de asesinato. Aparte de esto, las cosas en la toma de otra izquierda con la introducción de un asesino coreano-ruso red de drogas para el redil. En este punto, la serie se tambalea al borde de tener una trama de corrupción de más, pero dale una oportunidad. Funciona. El hecho de que funcione se debe en gran medida a la interpretación de Kim Ye-ora como el jefe Jang, el formidable capo del cártel que chupa piruletas. El reparto masculino también se lleva muy bien con la veterana Ann Hee-un, que interpreta a la única protagonista femenina, Lee Woo-yeom. Aunque empieza como un personaje aparentemente prescindible, presentada como la exnovia de So Jeol, William se muestra más tarde como un miembro muy competente e indispensable del grupo de trabajo anticorrupción. Nunca se siente subordinada al elenco dominado por hombres, ni está ahí solo para añadir un arco romántico, sino que es realmente crucial para la serie. Bad and Crazy tiene uno de esos elencos que sabes que vas a echar de menos cuando acabe la serie. Mientras tanto, la trama sobre un agente de policía falso y corrupto que está dispuesto a traicionar a todo el mundo para ascender no es un concepto nuevo, pero se renueva con el giro de la doble personalidad. Se las arregla para ofrecer una historia cargada de violencia que está sorprendentemente salpicada de sentimentalismo, incluyendo una trama romántica realista, para los estándares de los dramas coreanos. En algunos momentos, la serie intenta incluso acabar con los tabúes que rodean a las enfermedades mentales. Aunque puede parecer que la serie se tambalea a través de lo que parecen un millón de arcos argumentales diferentes o lo que roza peligrosamente el desorden o la confusión, la impecable escritura, el perfecto reparto y el gran valor de producción consiguen salvar la serie y evitar que se desmadre. Reparto Principal Lee Donbok como Ryu So-Yol, In-Hai-Ui. Nam Do-Yon como el joven In-Hai-Ui. Un detective de policía corrupto que se convierte en un defensor de la justicia. Es competente en su trabajo, pero también tiene una ética cuestionable. Está dispuesto a todo para alcanzar el éxito. Debido a su personalidad ambiciosa, ha recibido ascensos en poco tiempo. Su tranquila vida cambia de repente con la aparición de K. We-A-Hon como K. Un hombre con un loco sentido de la justicia. Es una persona justa, pero también loca. Siempre que se enfrenta a la injusticia, se enfrenta a ella con un puño. An-Hai-Ui como Lee We-Yong. Detective del equipo de investigación de delitos de drogas. Hiki-Yong trabaja como teniente de policía en la brigada antidroga del departamento de policía de Moui. Es una persona recta y entusiasta en su trabajo. Es la exnovia de So-Yol. Es una detective con un índice de pasión, que se aplicó al mundo de la investigación de drogas para disfrutar del placer de golpear a los malos. Procede de un entorno acomodado y tuvo una buena educación, pero se la considera la coveja negra de la familia. También se enfrenta constantemente a So-Yol. Cha-Ak-Yeon como O-Kyong-Tai. El miembro más joven del departamento de investigación anticorrupción de la Agencia Nacional de Policía. Es una persona infinitamente amable y de corazón cálido que no puede pasar de largo ante personas con problemas y acercarse a ellas primero para ofrecerles una mano amiga. Tiene un lado limpio y puro sin ninguna arruga, pero aparecerá como un policía ardiente, que no deja escapar el hilo de la duda con su tenacidad y tesón al que no se le escapa ni una sola pista en su trabajo, aumentando la tensión de la obra y revelando una fuerte presencia. Secundarios. Agencia de Policía de Mung-Yang. División de Investigación Anticorrupción. Sang-Hiru como Bon-Pil, jefe del Departamento de Investigación Anticorrupción de la Agencia de Policía de Mung-Yang. Cha-Si-Wong como Ye-Sien, inspector del segundo equipo de la División de Investigación Anticorrupción. División de Investigación de Delitos de Drogas. Lee-Wa-Rayong como Ye-Sik, equipo de investigación de delitos de narcóticos, equipo 1 de investigación de delitos de drogas, jefe de equipo. Xin-Ho-Wang como Ye-O-Jong-Go, equipo de investigación de delitos de narcóticos, equipo de investigación de delitos de drogas 1. Ho-Don-In como Chang-Ki-Chong, equipo de investigación de delitos de narcóticos, equipo de investigación de delitos de drogas 1. Lee-Sang-Hong como Do-In-Beom, detective de homicidios. Organización de drogas. Kim-Ye-O-Ra como Bo-A-Sion, líder de una banda de narcotraficantes. Wong-Jong-Hong como Andrei, ayudante del jefe Yong.